Las cosas claras para la paz. La Alcaldía atendió la caída de un muro de adobe en un predio particular de la zona Vinotinto, que provocó el fallecimiento de una persona de la tercera edad. Técnicos ediles realizaron trabajos de emergencia. Nos hemos construido en el sector para verificar y apoyar con los trabajos pertinentes de emergencia. El problema se presentó por problemas de saturación, remojo, y este paré de adobe funcionaba como un muro de contención. Con las precipitaciones afectando a una persona. El mantenimiento de infraestructuras escolares tiene un avance del 88%. Se realizan trabajos en las aulas, en los sistemas eléctricos y sanitarios. La gastronomía y otros elementos propios de la lacita, como los billetitos y la chaya, están incluidos en un folleto sobre los 10 atractivos de la tradicional feria. 61 mascotas fueron esterilizadas en Mayaza en una labor coordinada entre la subalcaldía y la casa de la mascota. Las cosas claras para la paz.